Estamos compartiendo hace tiempo imágenes estremecedoras sobre la guerra y este conflicto Ucrania y Rusia. Pero ahora vamos a ver el rescate de un perrito, en este caso un labrador. Ahí estamos viendo imágenes donde los bomberos tuvieron que colaborar para este rescate. Miren el edificio, la magnitud del desastre. Este es un perrito labrador que fue rescatado del cuarto piso del edificio de apartamentos en Nikolai, en Ucrania. Luego de que fuera dañado en un ataque mortal con misiles este miércoles 29 de junio. Las imágenes publicadas por el servicio de emergencia muestran a los rescatistas usando una grúa y pudieron alcanzar al perrito a través de una parte del balcón dañada, como estamos viendo en las imágenes. El perro es conducido suavemente a la grúa antes de ser bajado al suelo. Las autoridades dijeron que el perro estaba terriblemente asustado por entrar a la grúa, pero se animó gracias al suave tirón de los miembros de la tripulación.